Muy bien chavales, soy Canamelo y estamos en Fortnite Tenemos por aquí a la Burger Kangri Burger Kirsa Moulite Tenemos por aquí también al grande de Nanegue Y bueno, a este señor que se le ha caído el micrófono se llama Esmo Viene de Galicia y es alcohólico Y en fin, estamos en un juego llamado Captura la Bandera en un mapa gigante de Lego Estamos bien, ha salido el lecho perfecto Estamos Kirsa y yo, las armas tenemos que ir encontrándolas por el mapa, creo O no lo sé Ah, coño, ya tenemos por aquí, vale, vale Vale, le he enchufado al Smith Uy, pero este chico de qué va Sí, lo tienes en el inventario Vale, uno ha muerto Ha muerto Uy, Maddy, me casi le hago todo el baiteo Vale, vale, me tengo que acostumbrar A ver si tengo pesto bien esto Venga, ya se ha quedado a 30 o 60 Vale, vale, ya está, ya tengo esto bien pesto Vale, ya, ya, se acabó, eh Buen intento Hostia, va, hay que camper el hostia Camper Vamos, vamos, Kirsa Tengo, que quiero aquí conmigo Vale, yo no se ha enterado que esto no es de campear Sino de conseguir objetivos Sí, 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 pero es difícil esto Está similar Vale ¡Qué buena! Vamos, vámonos Vale, se está desintegrado Todo para ti, vale Vale, falta el otro Vale, tenemos que conseguir aquí la banderita La negra está aquí Ha campeado que no Desintegrado ¿Cómo se coge esto, tío? ¿Cómo se coge mierda el material, tío? No me enteras La verdad Me he pegado medio hora Son los materiales Los tienes que llevar de vuelta a la base Pero el que está No es una bandera, es un No, ya, sí, es un ladrillo, es un material Ah, ya he visto Vale, ya acabo de ver la bandera, tío Tío La M4 es automática, ¿verdad? Sí, sí, sí Ah, que tenemos para curarnos y todo, tú Adiós, Esmo Vale No 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 Fairwell 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 es, hasta pronto Vale, pues venga Ya es hora de dejar de matar Y hay que ir a ganar Sí, ya tengo el material Ah, pues llévalo tu base Porque hay que llevarlo de vuelta Claro Ya está Vale, vamos ganando 1-0 Yo los contengo un poquito Eh No Uy, estaba recargando Qué malo soy Vale, vamos de momento ganando 1-0 ¿Qué tiempo tenemos? A ver 12 minutos Va, esto es Yo creo que está para nosotros, eh Hay que matar al de la derecha No vejes que no le llegue Vámonos Vale, vale No preocuparse Tengo aquí uno No Vale Tío He hecho eso, tú distraes Vamos, no, venga, venga Ahí, materiales Para nosotros ¿Es este? Buena Sí Yo ya he llevado uno, eh Vale O sea, dos Vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vamos Uh, vamos 3-1, tú Madre mía Ay, qué perro, tío Corre, corre ¿Vale? Seguro que mis manos A veces no te hacen daño Se lo curo, eh Espérate, que eso lo desintegro Desintegro, desintegro, desintegro Está un toque Está un toque, pequeña Mata ese Mentira Tío Mentira, no está un toque Sí, sí, sigue está un toque Sí, sigue está un toque Vale, vámonos Vale, me vale, me vale Me te vendo palizote Que estamos pegando, eh Ah, es tiempo Pero si llegamos a 20 Es nuestro, eh Sí, sí, ganamos Sí, sí Vaya desintegrada, tú Bueno Mira el esmo Como va todo escondido para aquí Ahí tú Ahí tú Está por detrás, ¿no, el esmo? Creo que sí Sí, está detrás nuestra Está detrás, sí Está nuestra base Corre Bueno, no te preocupes Tú ves que está haciendo lo que yo voy Ya estás listo Perfecto Ahora ya has campeado Lo que quieras, cabrón Corre A un toque A un toque Perfecto, vámonos Así me he quedado, tío ¿Dónde cojo el material? No lo ve, esmo En los laterales del mapa Hay bitones de esos gigantes, tío Guau, hay ladrillos gigantes, tío No lo veo en el lateral del mapa Vale, vale Vamos, yo también te he tratado un ratillo de enterar No lo ve, no lo ve Que coge el material Que se lo lleva No, no, no No me lo llevo La de la derecha, izquierda, perdón Uy Se lo lleva, sí Ah, que se me ha cambiado esto, tú Espérate, que se me ha cambiado esto ¿Qué cojones, tío? Va en las esquinas Ya, tío Dice, usa mi isla Me va yo que se me cambia Tiene las armas No puedo Tocarme primero a uno Tío, me va super lagueado Uuuh, te va lagueado Vale, venga Es hora ya de pillar materiales Que lo llegamos Bueno, de momento No queremos ganar Porque tengo que llegar a 10 minutos La verdad Aunque no esté monetizado todavía De este canal Me he dado a uno, eh Cubre, cubre Venga, venga Vale, están madis muertos Madis muertos Uy, uy, uy Ayuda Vale, uno muerto Uno fuera Venga Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Nos estamos deleteando Uy, está nada, eh Nanegue está nada Vale ¿Qué nos dices? Nos mientas, cabrón Lateral derecho no negue, ¿vale? Estas parades Ah, no, no Se ha pillado ya, tío Nada Va a pillarse Y a 180 le he pillado, tú Entra la capa Estoy pillando yo La práctica está, tú Esta es la base, eh Muerto uno ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha pegado! Venga Yo estoy muerto, estoy muerto Vale, vale, vale Pero en verdad podemos coger A ver Ay, perros Creo que lo he cogido Venga, que llevamos mucho de 20 Que lo que hacemos, eh Amigo Vale, vale, no, no Cada uno tiene Que se lo lleva, que se lo lleva Nanegue Vale No, no, no lo he cogido Claro que no, cabrón ¿Deletiado es? No lo he cogido Vale, uno está a la izquierda Y otro acaba de aparecer ahora No ves, no ves Mil balas, no te hacen daño, loco Pero porque le estás pegando A las hitbox del Lego Porque le estás pegando A las hitbox de la caja, tío No se han dado ni cuenta, bro Tenemos aquí a Nanegue Vale Me preocupes Dice que ese pillante es un mentiroso con cojo Yo no digo nada, ¿eh, Nanegue? Uy Uy, casi, eh Menos más, menos más, eh No lo había cogido O chapo Uy, ¿a cuánto hemos? Muerto Cuenta, aguanta, aguanta, aguanta Te lo da ninguno, tú Yo sigue Vale, puerto Vale, venga, vamos, vamos Corre, corre, corre Escucha, está muy guapo este minijuego Está muy tremendo Así que desde ya, mi gente Dale un buen like Creo que es el más divertido Que hemos jugado hasta ahora Sí Ay, 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 ay En mi paso Corre, corre, corre Corre, corre, corre Por favor, Rafael Acho, caramelo que es Ya nada No Venga A tu casa No me enteraba No me enteraba ni donde estaba, tío Vale, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 9, 20 9, 5, vale Hostia, hermano Lo he dicho y no he hecho nada Venga, va, eh Hay que proteger nuestras fronteras Es que no entiendo, tío Sí que estoy con la hitbox Está un poco pichipicha, pero Ay, hermano Ay ¿A cuánto estaba el cabrón este? Pues a nada No me ha ido Oh, tío Apoyo Necesito apoyo Corre, corre Le pegan toda la cara al apoyo, tío Corre, caramelo Coge, que lo coge Hombre, claro Hasta luego Ah, es que Vas con lag Sí, tío Voy con lag Wow Sí ¿Te has metido ya? No, no he podido salir Es que se me cambió la arma Porque no sé por qué se me cambió la arma Todo el tiempo, ¿verdad? Sí, es que yo tengo los controles Las teclas rápidas Los peores de tus que te he dado, cabrón Sí, sí, sí La hitbox aquí estaba Aquí se le doy bien Pero a ti, chaval Clipas Tanto que el cabrón este Vale, queda Queda muy poquito tiempo Creo que vamos No sé cuánto vamos Vamos mitad, mitad Estamos ganando Corre, cógelo Corre un poquito Hay que cagarse, cabrón Vamos a irse Vale, falta es el esmol Que lleva la mierda Vale, vamos empate ahora Me parece Perfecto, vale No, no lo lleva No lo lleva Vale, vale Venga, cógelo tú Te defiendo yo Venga Vale Tenemos que hacer eso Tenemos que en verdad Que hacer eso, tío Vale Ay ¿Vas bien? No, no Si me ha matado a Esmo No Con un tiro a la cabeza Vale Tío, te doy Te juro que en la M4 Te doy una bala Vale Vale, Cris, venga Lo hacemos así Tú coge las cosas Y yo te defiendo, ¿vale? Venga, vale Vamos a intentarlo No es que está Intentando coger Mátalo En serio Es que el cabrón Lleva haciendo lo mismo Desde que empezamos Ya Muerte, muerto Tío, te juro Te lo juro Sí, yo te vi tanto Mola, ya Ayuda Ayuda Venga, que no llego Que no llego Bueno, muerto No lo llevará No Hombre, claro Que me lo he llevado Vale, el Esmo está muy tocado Esmo está por el medio, ¿vale? Ten cuidado Te lo juro Mira, tengo el M4 en la mano, tío No se me quita Ah, vale 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 Ten cuidado Venga, compañeras Que esto lo tenemos nosotros Esto es puto nuestro Ay Venga, que vamos bien, ¿eh? Eh, no lo tenía de cara Me deletean Me deletean, tío Le fallan muchas balas Venga, no preocuparse De aquí a un par de semanas Si no me ha metido esta máquina, tú Disparando Venga, va, va Que se lo llevan, ¿eh? Sí No, tío Le dije eso, tío Qué labio ¿Cuánta vida tenemos? 400, loco No Tenemos 750, vale Vale, vale Vale, vale Vale, se muere Están tirándonos escopitazos a Esmo No te cules, cabrón Te juro Si me voy a ordenar las armas, tío Sí, a mí también, a mí también Vale, corre Llevo uno, me parece Llevo dos es más Vale Venga, venga, venga Vale, vamos 11, 12, 13 Yo os he distraído Yo quería que llegara el otro, ¿sabes? Vale Ese perro floto está muerto El otro, casi que también Vale Vale, nadie que está muy tocado, ¿eh? Pues menos mal que estaba muy tocado Ah, pues no sería tanto, en verdad Tenía toda la vida Buah, no da ninguna Vale Quedan, creo que son dos minutillos Eh, listos para Comernos todo el culo Tío, estamos los dos por las patas Ah, no, estamos los dos delante, tío Vale No, pero lo he matado, lo he matado Perfecto, perfecto Camero, Camero Este estaba ahí todo guapo Hay, hay mucha A 60 Vale, vale Hay que mirar Sí, no, se está curando Se está curándose La derecha Vale Vale, falta mismo ahí muy tocado Vale, nos quedan 40 segundos Y vamos ganando de 4 Yo creo que esto está más que Finiquita, ¿vale? Estamos aquí entreteniéndolo O sea, bastante Se ha quedado el otro nada Está en blanco, ¿vale? Le quedarán 30 vidas Creo que vamos a ganar, chavales Creo que ganamos Creo que ganamos Desde ya un buen like Para esa gran victoria del equipo Caramelo Mientras que el equipo gallego Hispano Naneguense Ha muerto Equipo Kimel, ¿lo no? Capa Capa Vale, 2, 10 segunditos Perfecto Va otro por el lateral derecho Otro más, otro más Está aquí, está aquí El cabrón está aquí Me ha quitado 200 Sí, 200 de vida me ha quitado Vale, creo que ganamos ¡Sí, ganamos! ¡Tú! Mira, ahí tenemos las muertes Mira, es mo... Sí, tío High five Y así, tívales Un buen like Un placer O sea, un buen like Un placer Se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye, bye